Hola, os voy a presentar mi proyecto fin de máster, que ha sido el análisis y valoración de la empresa Calmain Foods. Bueno, la empresa se dedica a la producción y comercialización de huevos de gallina en Estados Unidos. Es un negocio muy sencillo. La compañía cría polluelos que, transcurridos 18 meses aproximadamente, se acaban convirtiendo en gallinas y están produciendo huevos durante aproximadamente dos años, a un ritmo de 250 huevos al año. La compañía opera en Estados Unidos, no está en el 100% del territorio, pero está en gran parte de él. Tiene dos tipos de productos principales. Uno que son los huevos, digamos, normales, que se caracterizan en que las gallinas están en jaulas con mucha densidad y que la alimentación es, bueno, digamos, normal. Pero luego tiene los Specialty eggs, que sus características es que las gallinas no están en jaulas, por tanto, menos densidad, y el pinso es de mayor calidad, que se traduce en que es un huevo de mayor calidad, con más proteínas, que no genera colesterol, y que el mercado está demandando cada vez más y que paga un precio muy superior, puede llegar hasta el 40%. Os pongo aquí la evolución de los ingresos de la compañía en los últimos 10 años. Ha pasado de aproximadamente 400-500 millones a 1.600. Esto supone un crecimiento promedio anual del 14%. Veis aquí también, en las barras azules, cómo se comportó el beneficio neto, y en donde se ve que es un negocio con cierta ciclicidad. Luego voy a entrar más en detalle, pero por adelantar, el beneficio neto depende de dos variables principales. Una es el precio de la docena de huevos, y otra es el coste del pinso. Veis aquí también, cómo ha evolucionado la cuota de mercado de la compañía. Se ha aumentado en estos últimos 10 años 7 puntos, y la razón principal es que ha realizado diversas adquisiciones. Comentar también, pero comentaros aquí, que este 14% promedio de incremento de ventas se descompone en un 5% el crecimiento de las unidades y un 9% el crecimiento del precio. La estrategia de la compañía se basa en cuatro pilares. El primero son las adquisiciones. Ha llegado a realizar hasta 18 adquisiciones desde el año 1989, y hace muy buenas adquisiciones, en el sentido de que el Goodwill hoy en día no llega a representar el 4% de los activos, y que si comparamos el coste que supone una adquisición, que tiene un equivalente de unos 14 dólares por gallina, frente al costo de nuevas instalaciones, que tiene un parámetro de unos 28 dólares por gallina. La primera es que cuando se compra a competidores suelen ser pequeñas granjas que no están muy modernizadas, y cuando se invierte, pues obviamente se invierte incorporando mucha tecnología y mucha automatización. Es posible que la compañía siga esta estrategia de adquisición, porque el mercado, como veremos más adelante, todavía está muy fragmentado, y la compañía en su estrategia, pues comenta que tiene idea de seguir realizando adquisiciones. El segundo factor relevante de su estrategia es el control de costos. Si dividimos los costos en tres tipologías, lo que es el costo del pienso, ese es el más relevante, y voy a comentar un poco más tarde. Luego, el resto de costos de producción, que es lo que he reflejado en esta gráfica, ajustada a la inflación, y que ha crecido un promedio del 4%, el precio ha crecido, se ha incrementado un 9%, con lo cual la compañía ahí sí va sacando cierto diferencial. Y el tercer tipo de costos son los gastos de venta, administración y demás, que no son muy elevados respecto a las ventas, son aproximadamente el 7% y muy estables en el timbo. El tercer elemento importante de su estrategia son los Specialty X, es algo por lo que la compañía apuesta. Es quizá la compañía del mercado mejor posicionada en este segmento. El precio, como veis aquí en la gráfica, puede llegar a superar en un 40% el precio del producto estándar, y aparte este precio presenta menos variabilidad en el tiempo. La compañía además lo ha hecho muy bien, y el mercado cada vez demanda más este producto, y el resultado de eso es como en volumen de docenas, este producto ha pasado de representar en las cuentas de resultados de Calmin, del 7% hace 10 años al 20% actual. Y por último, como palanca o aspecto relevante de su estrategia, es la base de clientes. La compañía tiene el 70% de sus ventas en 10 clientes principales, 10 clientes significativos. Estos se han mantenido relativamente estable en el timbo. Vemos aquí quién es su principal cliente, que es Walmart, y Walmart ha ido perdiendo un poquito de representatividad en esa cartera de clientes. No en volumen, pero sin términos porcentuales. Información sobre el sector. Pongo aquí la lista de los principales productores. Veis que Calmin tenía, según los datos de, creo que era febrero de 2015, y esto está en miles, 34 millones de gallinas, determinada un poco su capacidad de producción. El segundo competidor tenía como un 40% menos, y ya el tercero era menos de la mitad de Calmin. Esta lista, obviamente, es más extensa. Aquí están los principales. Con lo cual, estamos hablando de un sector que está muy fragmentado. A pesar de esa situación, en los últimos años, sí se ha observado una mayor concentración. Se ha ido concentrando el sector. Y esto lo vemos en esta gráfica de aquí. Las barras azules representan el número de productores que tienen más de un millón de gallinas, y básicamente no ha variado mucho en los últimos 25 años, pero lo que sí ha variado es que ahora representan el 93% de la cuota de producción, cuando hace 25 años representaban el 64%. Con lo cual, es un mercado, es un sector todavía fragmentado, pero que se ha ido consolidando, se ha ido concentrando en los últimos años. Es posible que esa concentración continúe y que se sigan dando adquisiciones por parte de los principales productores. Otro aspecto importante sobre el sector es el equilibrio y la importancia de mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda, porque es un sector muy sensible a los precios. Respecto a la demanda, hay dos variables principales. Por un lado, y es esta gráfica que veis aquí, cómo ha evolucionado la población en Estados Unidos, que en los últimos 50-60 años ha crecido a un ritmo del 1% anual. La segunda variable es el consumo per cápita, que crece también a un 1% anual durante los últimos años. Con lo cual, al combinar estas dos variables, obtenemos que el mercado crece a un 2% anual. Por el lado de la oferta, y dado que, obviamente, casi todas las gallinas producen los mismos huevos al año, el dato importante es cuántas gallinas hay en el sector. Aquí se aprecia que la capacidad del sector se incrementa a un 1% anual en los últimos años, con lo cual, entre que la demanda ha crecido un 2% y la oferta solo ha crecido un 1%, pues esto explica el incremento en los precios que se ha dado en los últimos años. Yo creo que esta parte es importante para entender por qué el precio de la docena de huevos y el coste del pienso son las dos variables más relevantes que explican los resultados en el sector y en la compañía. Aquí en la izquierda tenemos la evolución de los distintos márgenes, el margen bruto, el operativo y el neto, y observamos que el margen bruto varía mucho de un año a otro. Vemos, por ejemplo, que en 2006 estaba al 13%, dos años más tarde estaba a 20 puntos por encima en el 33%. ¿Y esto por qué? Pues si nos vamos al gráfico de la derecha, lo que vemos en 2006 es que el diferencial entre el precio de la docena de huevos y el coste del pienso era relativamente pequeño, o comparativamente pequeño con los años futuros. Y esto generaba que la compañía solo obtenía un margen bruto del 13%. Si miramos qué pasó dos años después, donde el precio de la docena se duplicó y el coste del pienso creció un 50%, es decir, se amplió este diferencial, la compañía llegó a obtener un 33% de margen operativo. Con lo cual estas dos variables son las más importantes para entender la rentabilidad que tiene la compañía. ¿Qué está pasando en los últimos años? Pues está pasando que el precio ha seguido subiendo y que, sin embargo, el coste del pienso ha tenido aquí un punto de inflexión por la caída de precios de las materias primas, que como decía antes, son principalmente el maíz y la harina de soja. Es importante aquí el dato que pongo de diferenciales en los promedios porque lo utilizaré posteriormente para la normalización, para valorar por el beneficio normalizado de la compañía. Desde el punto de vista de su inversión, de sus activos y sus necesidades operativas de fondos, la compañía tiene la práctica totalidad de sus activos fijos destinados a su negocio principal, a la producción y distribución de huevos de gallinas. Y las NOF, que en 2006 eran negativas, pues se ha visto como en los últimos años se han incrementado ligeramente y se explica por qué los días de cobro han pasado de 19 a 24 en los últimos años. Posiblemente porque los clientes pues están apretando un poco a los productores de huevos. En la parte de la financiación, mencionar que Calmean tiene un balance muy sólido que como veis ahí la mayoría es equity y tiene caja neta. Esta caja neta se descompone en aproximadamente unos 50 millones de deuda y unos 257-258 millones de caja y equivalentes. Un resultado de caja neta. Es una compañía que creo que ha gestionado muy bien los fondos procedentes de sus operaciones que ha destinado básicamente a cuatro cosas. El primero es a seguir invirtiendo tanto CAPEX de mantenimiento como CAPEX de crecimiento. El CAPEX de mantenimiento se sitúa en unos 20-30 millones de dólares anuales y se puede apreciar aquí los momentos que ese CAPEX ha sido superior y que corresponde a las adquisiciones. Lo segundo que he hecho con la caja general de la compañía es cancelar deuda. Aquí tenéis los cuadros rojos corresponde al pago de intereses y los cuadros azules positivos suponen a cancelación de deuda y los negativos a mayor deuda. Pero como veis aquí los últimos años la compañía ha ido cancelando su deuda. Lo tercero que ha hecho es pagar dividendos. A partir de 2008 la empresa incrementa o empieza con el pago de dividendos. Actualmente está en un payout de en torno a 20-30%. Y lo último que ha hecho la compañía es acumular caja y actualmente cuenta con unos 260 millones entre caja y equivalente. Con lo cual creo que se ha hecho muy buena gestión de la caja generada por las operaciones. Los riesgos he destacado cinco. El primero de ellos es el precio donde creo que lo más importante señalar es que los precios de la docena de huevos están en los máximos de los últimos años. que además se están acercando a los precios de un producto sustitutivo como es el pollo con lo cual podríamos estar viendo quizá el que está tocando techo el precio de la docena de huevos. Y también creo que un riesgo en que esos elevados precios generan rentabilidad en el sector y eso pueda atraer más competidores o que los competidores actuales se decidan a invertir en nuevas instalaciones y acabe deteriorando el precio. El segundo riesgo es el comportamiento que pudieran tener las materias primas a futuro y que podrían afectar el costo del pienso. Hoy en día se encuentran en promedio de los últimos 30 años que desde el punto de vista luego de la valoración normalizado son los datos un poco que voy a utilizar pero que obviamente no sabemos a futuro cómo se podría comportar pero desde luego es una variable que genera mucho impacto en la rentabilidad. Creo que también tiene riesgo en posibles pérdidas de clientes primero porque tiene un 70% solo en 10 clientes y por otro lado porque los costos de cambio de un cliente es decir entre comprar huevos a un productor o a otro pues son obviamente bajos. también existe el riesgo de que haya enfermedad en los animales que el año a mediados de 2015 hubo una gripe aviar en la mitad del país vamos geográficamente en la zona más en la mitad del país que afectó a determinados productores haciendo caer la oferta y generando un aumento del precio Calmain las instalaciones de Calmain no se vieron afectadas pero y por tanto se benefició del incremento de los precios pero en otras ocasiones pues obviamente se puede ver afectado sus instalaciones. El último riesgo que pongo es el mayores exigencias regulatorias y de expresión social concretamente hace referencia a dos temas el primero cada vez hay más presión por la calidad de vida de los animales de hecho en California pues ya son aspectos que están entrando en la regulación que obligan a mayores costos operativos por parte de los productores pero por otro lado y en el caso de Calmain que tiene un 23% de cuota de mercado si continúa la estrategia de adquisiciones pues puede llegar un momento en que el regulador pues límite esa capacidad para evitar cierta posición dominante en el mercado. Respecto a los accionistas y al management creo que lo más significativo de comentar en el caso de los accionistas es que la familia el fundador todavía vive aunque no está en posiciones ejecutivas controla el 66% de la compañía con lo cual pues bueno con sus aspectos y positivos es una empresa familiar hay otra serie de fondos e inversores institucionales pero tienen representaciones poco significativas es una empresa evidentemente familiar y respecto al management el primer ejecutivo es el yerno del fundador y yo creo que lo ha hecho muy bien lleva muchos años en la compañía los resultados como hemos visto antes han sido positivos el resto del equipo ejecutivo también ya muchos años en la compañía y son un poco los responsables de esos buenos resultados he estado mirando el sistema de compensación y la verdad es que es un sistema creo que razonable pongo ahí los importes que han obtenido en el último año y no me ha parecido que pueda ser un management del cual desconfiar aquí es donde se empiezan a presentar los números pongo un bloque de cálculo del roce otro del beneficio normalizado otro del precio objetivo y los múltiplos respecto al primero del roce obviamente el EBIT como he comentado antes varía bastante si vemos aquí por ejemplo en 2006 la compañía obtenía un 4,5 millones de EBIT dos años más tarde ya estaba en 223 luego ha pasado por un pequeño valle para volver a crecer en 2005 2015 perdón entonces el el negocio es un negocio cíclico y eso se ve reflejado en el EBIT y obviamente en el NOPAT respecto al capital pues obviamente la compañía lo ha tenido que incrementar lo ha incrementado porque el volumen de docenas ha crecido las ventas han crecido y por tanto el capital necesario para atender la evolución del negocio es superior si vemos por ejemplo en 2008 la compañía tenía un capital ampliado de 204 millones generando un NOPAT de 146 siete años más tarde pues tenía más del doble de capital para generar aproximadamente el mismo el mismo NOPAT bueno si vemos estos dos años tanto 2006 2008 como años un poquito excepcionales nos centramos más en los últimos siete años pues la compañía ha tenido un roce y yo creo que bastante bastante bueno ha variado un poco porque es cíclico pero yo creo que es muy bueno la parte de normalización no hay que hacer muchos ajustes porque la contabilidad de la compañía pues está muy central en su negocio actual y no tiene muchos aspectos extraordinarios por decirlo de alguna forma con lo cual básicamente es lo mismo si le aplicamos al beneficio normalizado un múltiplo de 15 porque es un negocio de calidad pues al final después de los ajustes de caja neta la incorporación de activos no core y las provisiones que en este caso la compañía no tiene tenemos un valor de compañía que divide por el número de acciones lo que nos permite ver es que en los últimos años la compañía en los años buenos pues ha estado en torno a un valor de 53 60 dólares por acción como ha sido el último año y en unos rangos mínimos pues en torno a los 20 dólares por acción si miramos los datos de 2015 pues hubiera sido un buen momento de entrada finales de de 2015 porque el valor que me sale por acción son 60 dólares frente a una cotización de 46 vale para valorar la compañía he utilizado dos métodos beneficio normalizado y descuento de flujo de fondos respecto al beneficio normalizado pues básicamente el principal escenario que he considerado es que el costo del pienso al estar en promedios de los últimos 30 años pues voy a tomar los datos de 2015 y lo que hago es considerar que el precio de la docena de huevos va a ir disminuyendo o va a disminuir para que tenga el diferencial frente al coste del pienso promedio de los últimos años eso es por simplificar un poco la principal diferencia obviamente no considero crecimiento en la compañía porque el crecimiento lo consigue principalmente por las adquisiciones creo que es algo que no tenemos que tener en cuenta en el normalizado aunque luego valoro esa posibilidad como alternativa pero para lo que es el normalizado no lo considero y básicamente los datos que me da es que la compañía estaría generando un EBIT de 100 millones un NOPAT de 65 frente a un capital empleado de 440 millones que me da un ROCE del 15 es un poco más bajo de los ROCE que se han obtenido en los últimos años pero también es cierto que creo que esos diferenciales entre el precio de venta el coste del pienso están en máximos con lo cual creo que es prudente buscar la normalización de esas dos variables al final lo que me da es un beneficio normalizado de 76,5 millones si le aplico el múltiplo de 15 y le añado la caja neta y activos que no son core del negocio me da un valor de compañía perdón me da un valor de equity de 1400 millones aproximadamente la empresa tiene unas 44 millones de acciones pues me da una valoración de 30 a 31 dólares la acción actualmente la compañía cotiza casi en 52 dólares por tanto no sería recomendable entrar en el valor porque tiene un downside del 39% si hago por descuento de flujo de fondos el escenario que he simulado es que el mercado va a crecer como lo ha hecho en los últimos años que significa que la población crece un 1% anual y el coste perdón el consumo per cápita también un 1% anual que hace que el mercado crezca el 2% la compañía mantendría su cuota de mercado porque no estoy considerando posibles adquisiciones con lo cual el volumen crece sin embargo el precio se va ajustando progresivamente hasta que en el cuarto año ya considero la perpetuidad el precio y el coste del pienso tienen un diferencial equivalente al promedio de los últimos años si calculo los flujos de caja correspondientes a esa simulación pues básicamente lo que me da es que el valor de compañía estaría cerca de los mil millones que luego le he añadido la caja neta de unos 200 millones y me da un valor de equity de 1200 millones al dividirlo entre los 44 millones de acciones pues me sale un precio objetivo de 27 dólares por acción es igual representa un downsize respecto a la cotización actual me salen dos valoraciones bastante parecidas me sale de 31 millones por beneficio normalizado 27-28 dólares por acción en descuento de flujo de cajas con lo cual si considero que el valor de la compañía promediando el ciclo dado que es un mercado que tampoco crece mucho debería estar en torno a esos valores en torno a esos 30 dólares por acción la cuestión es que me surgen tres preguntas después de hacer esta valoración me salen tres preguntas la primera es por qué podría estar pagando el mercado esos 50 dólares y por tanto cómo está respecto a sus comparables si está infravalorada o sobrevalorada lo segundo que me surge es bueno si cotiza 50 dólares qué flujos de caja debería estar generando la compañía para justificar ese precio y lo tercero es si el mercado pudiera estar descontando que la compañía va a seguir creciendo a los ritmos que lo ha hecho en los últimos años que desde un punto de vista válido yo creo que no hay que considerar porque al final eso es inversión en crecimiento no tanto inversión en valor pero bueno voy a comentar las conclusiones que he obtenido de estas tres tipos de preguntas la parte de comparables la verdad es que no llega a ninguna conclusión porque cuando miro Morningstar me sale que la compañía está sobrevalorada perdón a día de hoy estaría infravalorada pero también es cierto que las compañías que se comparan yo creo que al final no son comparables porque Calmain es la única empresa de producción y distribución de huevos que cotiza en el mercado en Estados Unidos con lo cual pues aquí se están comparando con compañías como Nestlé que claramente pues no son no son homogéneas y además cuando miro otros otros comparables por ejemplo el de Google Finance lo que me sale es que la compañía está infravalorada perdón sobrevalorada y su precio objetivo debería ser inferior con lo cual por un lado me sale que la compañía está infravalorada por otro lado me sale que la compañía está sobrevalorada no me vale para llegar a una conclusión si quizá me vale más cuando miro un poco como han sido los múltiplos históricos de Calmain mirando el pair price to book y el enterprise value respecto ingresos evita y la conclusión es que en 2015 todos estos múltiplos están por encima de la media es decir la compañía podría estar sobrevalorada que encaja un poco con las conclusiones que obtengo por beneficio normalizado y por desconto del flujo de caja la siguiente análisis que os decía es que flujo de caja libre debería generar la compañía para justificar su cotización actual de 50 a 51 dólares la acción pues esto básicamente consiste en igualar el upside a cero con lo cual puedo sacar el valor del equity que luego lo resto la caja neta y me sale el valor empresa que debería estar en torno a 2.000 millones y eso es porque debería la compañía estar generando unos 134 millones de dólares de free cash flow anualmente ese dato tiene sentido bueno pues yo creo que es un poquito alto porque datos relativamente similares como 170 millones 180 millones es el free cash flow que está generando la compañía en los años donde el diferencial entre el precio y el coste del pienso ha sido mayor que ha sido 2008 2014 2015 con lo cual creo que el mercado podría estar considerando que ese diferencial entre precio y coste del pienso se va a prolongar unos años más y por eso a lo mejor está reconociendo un valor en torno o algo superior a los 50 dólares por la acción el otro tema es bueno el mercado podría estar considerando que la compañía va a seguir creciendo a los ritmos que lo ha hecho últimamente es decir a un 14% anual simulando eso y considerando el comportamiento del NOPAD la variación de capital de trabajo CAPEX y depreciación respecto a las ventas lo que me sale son estos flujos de caja libre que veis aquí de 76 millones 87, 99 y 184 y cuyo valor actual de compañía me salen 2.500 millones obviamente aquí no estoy además considerando que el diferencial de precio y coste del pienso son mayores porque si además incorporaba si además incorporo eso aparte del crecimiento del 14% anual de las ventas pues obviamente me voy a una valoración de compañía posiblemente cercana a los 3.000 millones o sea que lo veo excesivamente complicado bueno si volvemos a esta valoración 14% de crecimiento anual genero unos flujos de caja libre actualizados da un valor del equity de unos 2.500 millones que entre el número de acciones me sale más o menos 58 dólares la acción eso ya es sumo en un upside del 13% respecto a como cotiza a día de hoy de la compañía pero vuelvo a lo mismo es valorar un escenario que la compañía va a seguir adquiriendo competidores pero la realidad es que no sabemos ni cuántos va a adquirir ni cuándo ni qué precio va a pagar con lo cual me parece interesante el ejercicio para ver si el mercado podría estar descontando esos factores pero desde un punto de vista value creo que no tenemos que seguir esta valoración e invertir porque tenga un upside en este escenario del 13% conclusiones pues básicamente la calidad del negocio de Calmain creo que es excelente es una compañía que he agradecido mucho es una compañía rentable aunque cíclica pero que ha dado rentabilidad en los últimos años que tiene una estrategia clara de adquisiciones que ha ejecutado muy bien que ha apostado por un segmento de producto como los Specialty que no solo le aporta mayores márgenes sino que además el mercado los está aceptando y fruto de ello ya representan el 20% de su volumen de negocio que además es una compañía que tiene una posición financiera muy buena con apenas 50 millones de deuda frente a 250 260 millones de caja que tiene un buen management y que tiene una familia como principal accionista entonces creo que cumple un poco todas las variables de buen negocio quizá el único es la falta de una ventaja competitiva pero bueno al final es un producto commodity donde la principal ventaja en este caso pues podría estar en menores costos de alguna forma la empresa controla bien sus costos desde el punto de vista de valoración me sale que la compañía si normalizamos el ciclo o descontamos un poco los lujos futuros tiene un valor de unos 30 dólares la acción y ahora está cotizando a 50 con lo cual claramente no es momento de entrar en el valor además creo que el mercado estaría descontando dos factores que para mí no creo que son un poco o demasiado optimistas por un lado creo que está descontando que los diferenciales entre el precio y el coste del pienso se van a mantener en los próximos años a lo mejor 2016 se puede mantener pero yo creo que ese margen ese diferencial va a descender y segundo creo que también están descontando que la compañía va a seguir creciendo un 14% anual vía adquisiciones es posible pero creo que desde el punto de vista de value igualmente no hay que no hay que incorporarlo con lo cual mis recomendaciones no entren en el valor y quizá esperar a que la compañía cotice por debajo de sus 30 dólares la acción que quizá sea un buen momento de entrada bueno espero que os haya gustado el análisis y para cualquier duda encantado de resolverla y estoy a vuestra disposición y espero que os haya parecido interesante gracias